Nunca conocí el cielo y el sol así Caminos siempre y mil, todos para elegir en ti Yo creía en Dios y ahora creo en el amor Para mis ojos está agua para Para mi alma estás muy bien Para esta luna solo hay una Solo una forma de iluminar Para dos horas sobre mis dos piernas Siento que me haces transpirar Visión en la vida Nunca conocí, nací hasta que vi, te vi Nunca conocí, el cielo y este sol, así Camino siempre y todos para elegir en ti Yo creí en Dios y ahora creo en el amor Para mis ojos sos tan guapa, para mi alma estás envidiado Para esta luna, solo hay una, solo una forma de iluminar Para los ojos sos tan guapa, para mi alma estás muy grande Para esta luna, solo hay una, solo una forma de iluminar Para los ojos sos tan guapa, para mi alma estás muy grande Siento que me haces respirar La 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 Se dio cuenta, que el tiempo es muy poco Yo soy loco, que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Yo soy loco, que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Yo soy loco